Américas Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Este es uno de los últimos temas que grabó Nino Bravo Tan solo unas semanas antes de sufrir el accidente que le costó la vida Soy Jesús Cicuéndez y en este vídeo os voy a mostrar mi manera de tocarlo con guitarra El tema forma parte del quinto y último álbum que grabó Nino Bravo en 1973 Fue compuesto por José Luis Armenteros y Pablo Herrero Alcanzó el número uno en la lista de singles españoles en ese año Nino ya había hecho varias giras al continente americano Y este tema se convirtió en un himno en América Latina Veinte años después la interpretó Luis Miguel y se volvió a popularizar La voy a hacer primero en la tonalidad de Mi En la mitad del tema sube medio tono a Fa Los acordes los vais a encontrar dibujados cuando aparezcan por primera vez Memorizad los que no conozcáis y luego podéis seguirlos junto con la letra y el nombre de ellos La estructura del tema es A B siendo A la estrofa y B el estribillo Esto se repite dos veces y entre medias hay un interludio musical El tema empieza con una intro De estos dos acordes de Mi Y de Mi Y de Mi sus cuatro Y aquí empezaría la estrofa Os lo voy a mostrar primero tocándolo la mitad y luego os explico los acordes Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor El río es hablador y el monte es selva Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra Bien El tema empieza en un Mi Normal Donde brilla el tibio Si7 Lo podéis poner así o así Tibio sol Sostenido menor Con un nuevo fulgor Sol sostenido menor Dorando las arenas La Lo podéis poner así O así En este caso yo lo pongo aquí así Dorando las arenas De nuevo Mi Donde el aire es limpio aún Aquí hay una línea de bajos Donde el aire es limpio aún Que pertenecen a Mi A la séptima de Mi Donde el aire es limpio Aún Y así Los acordes Si los tocamos Sin los bajos serían Mi Normal Mi Y con la séptima mayor Donde el aire es limpio aún Bajo la suave Pero en este caso A mí me gusta hacerlo con los bajos Donde el aire es limpio Y esta es la fórmula que utilizo Donde el aire es limpio Donde el aire es limpio aún Donde el aire es limpio aún Bajo la suave Un do disminuido Suave luz Do sostenido menor De las estrellas Lo mismo Donde el fuego se hace amor El río es hablador Y el Aquí aparece un sol sostenido siete Y el monte selva Hoy encontré un lugar Para los dos en esa nueva tierra Los mismos acordes Y aquí pasaríamos al estribillo Que sería en Do sostenido menor América Es América Sol sostenido menor Ya lo hemos visto Todo un inmenso jardín Aquí tocamos Si menor siete Jardín Eso es América Mi siete La Cuando Dios hizo el Edén Esto es un siete sus cuatro Un si siete sus cuatro Pensó en América Y aquí vendría de nuevo El puente instrumental Hago de nuevo el estribillo América Es América Todo un inmenso jardín Eso es América Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Y aquí Aquí es donde viene Esta parte instrumental Y aquí ponemos el Do siete Para subir medio tono Para pasar a la tonalidad De Fa Podéis quedaros en Mi No hace falta que cambiéis O sea En la versión original Sube medio tono Pero también podéis seguir aquí No hace falta que subáis de tono Si no os viene bien En este caso os voy a explicar también este cambio Y verlo en la tonalidad de Fa De nuevo voy a tocar la estrofa Cada nuevo atardecer El cielo empieza a arder Y escucha el viento Que me trae con su canción Una queja de amor Como un lamento El perfume de una flor El ritmo de un tambor En las praderas Danzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas Bien Lo que os dije para la primera estrofa Vale para la segunda Simplemente que hemos cambiado de tono Empezamos en un Fa Cada nuevo atardecer Re menor El cielo empieza a arder La menor Y escucha Si bemol El viento Aquí Volvemos a hacer ese paso de De bajos Que corresponde al acorde de Fa Fa Con bajo en Mi Séptima mayor Que me trae con su canción Y do Lo podemos tocar también así Con acordes Que me trae con su A mi me gusta más con los bajos También podríamos hacerlo aquí arriba Que me trae con su canción Lo que pasa es que está demasiado grave Que me trae con su canción Aquí suena mejor Que me trae con su canción Una queja de A Vale, repito y seguimos Que me trae con su canción Una queja Do sostenido, disminuido Una queja de amor Re menor Como un lamento Lo mismo El perfume de una flor El ritmo de un tambor En la siete En las praderas Y seguimos igual Danzas de guerra y paz De un pueblo Que aún no ha roto Sus cadenas Y ahora vendría el estribillo En este caso Los acordes serían Re menor Empezamos en re menor Empezamos en re menor América Es américa La menor Todo un inmenso jardín Do menor siete Jardín Eso Pa siete Eso es américa Aquí suelo hacer este arpegio Aquí suelo hacer este arpegio Antes lo he hecho Lo he hecho aquí Cuando Dios hizo el Edén Dos siete Dos siete Sus cuatro Penso en América Vale Os hago el estribillo Una vez América América Es américa América Todo un inmenso jardín Eso es américa Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Y aquí Se intensifica Se crea fuerza Para volver a repetir El estribillo Repito al final Cuando Dios hizo el Edén Pensó en América Y repetimos el estribillo En este caso Me he venido a Estos acordes con cejilla Por si Por si queremos tocar ritmo Que es más fácil Hacer ritmo Sobre esto América Es américa Y podríamos repetir América Es américa Y lo podríamos repetir Varias veces En cuanto a los ritmos Para estos temas Suelo utilizar arpegios Y ritmo con la mano O con la púa Para este tema Es decir Arpegios tipo Bajo Índice Medianular Que van a ir Modificándose A medida que pasamos Por diferentes lugares Por ejemplo Cuando hay bajos Hacemos más énfasis En los bajos También podemos tocar El acorde Junto con el bajo Es decir Los tres dedos Y el bajo De las estrellas Y en el estribillo Se suele utilizar El ritmo Ritmos de cuatro tiempos América Es américa Es decir Ritmos de Pulgar Índice para arriba Mano Índice O similares Lo mismo con la púa América Es américa Lo he hecho En las tonalidades De ni y fa Porque para mí La canción está cómoda En este registro Si queréis subirla Podéis ponerle Una cejilla A la guitarra O visualizar este vídeo Donde explico Cómo cambiar Una canción de tono He hecho un cover También Donde podéis ver El desarrollo Completo del tema Y nada más Si os gustó Darle a like Suscribiros al canal Y por favor Compartidla Y aprovechando Que estoy cantando La canción América Me gustaría mandar Un saludo Para todos los amigos Latinoamericanos Que me veis desde allá Es américa Tienes américa Tienes américa Tienes américa ¡Gracias!